Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a continuar probando esos truquitos raros que solemos ver por TikTok, trucos de maquillaje que a veces los miras y dices, ¿eso funcionará o no? Pues hoy vamos a ponernos a prueba, vamos a ver si son prácticos, si se pueden utilizar en nuestra rutina o si directamente es un lío y no tiene ningún tipo de sentido. Hoy además he hecho una selección de varios trucos, así que vamos a ver cómo nos van funcionando. Y eso sí, si os lo perdisteis, hace ya unas semanas también probamos esa técnica para poder aplicar la base de maquillaje de una manera homogénea por todo el rostro. Si no lo habéis visto de verdad os lo recomiendo porque es un vídeo que merece la pena mirar. Pero bueno, hoy vamos a poner a prueba otras técnicas y vamos a ver qué tal nos funcionan, así que espero de verdad que estéis muy bien y sobre todo que disfrutéis del vídeo. Vamos a empezar por el primer truco y para este necesitamos una base de maquillaje y un vasito con agua. No sé muy bien quién fue la primera persona que lo inventó, que lo probó o que dijo oye esto funciona estupendamente, pero bueno yo encontré una chica en TikTok que la verdad que lo explicaba muy bien y es la que he cogido como referencia. Se supone que al mezclar nuestra base de maquillaje con el agua vamos a conseguir que sea más ligera, algo más hidratante y sobre todo que nos aguante más tiempo y que no transfiera, o sea, eso es bastante curioso. Así que he cogido la infalible Fresh Wear de L'Oreal y voy a darle yo creo que cuatro pumps, cinco, por si acaso, porque no estoy muy segura. Y ahora tengo un vasito lleno de bolitas, si alguien quiere agua, aquí tenéis. La verdad queda un poquito de gustosito cuando lo ves ahí en la parte de abajo. Pero bueno, la idea ahora es removerla con un pincel. Le damos unas vueltecitas y directamente agarramos la base y empezamos a aplicarla en el rostro. Se agarra un poquito raro, o sea, es como que se adhiere al pincel y así lo podemos ir sacando. Pero no sé. Yo me gustaría saber a quién se le ocurren estos trucos raros, o sea, quién está en su casa y dice voy a probar a poner vaso de maquillaje en un vaso con agua, a ver qué pasa. No lo sé, de verdad que no lo sé. Que al final es como lo de la esponja, la esponja está húmeda y aplica mejor la base, pero no es lo mismo a meter la base dentro de un vaso. Es mejor, esto es como lo que es primero, el huevo o la gallina, nunca sabremos. Pero bueno, he aplicado parte, ¿vale? Todavía me queda en el vaso. Y nada, voy a trabajarlo con mi brochita. Y a ver, de primeras es muy fresquita, ¿vale? Porque el agua está fresca ahora mismo. O sea, pero se está trabajando bastante bien. La base de infalible de L'Oreal a mí personalmente me aguanta bien, tiene buena cobertura y controla muy bien los brillos. Es una fórmula que además a cualquier tipo de piel os va a funcionar estupendamente, tanto secas como totalmente grasas. Pero no sé, de primera yo creo que la aplicación es prácticamente la misma que sin humedecer la base con agua. No es que note mucha diferencia. Y bueno, la primera capa bastante bien, pero luego veo que cogen un poquito más y este ya lo trabajan con la esponja. Así que voy a agarrar un pelín más de lo que había en el bote y vamos a probar ahora con la esponja. Sorprendentemente, la base está bien asentada, porque yo pensé que al mojarlo con agua se iba a quedar como algo más húmeda, pero se ha trabajado muy bien como habéis visto con la brocha y luego con la segunda capa con la esponja. La cobertura no está mal de la cantidad que he aplicado, que obviamente con esa fórmula podemos sostener muchísima más. Lo que pasa es que tampoco me noto mucha diferencia en lo que es en el acabado o en la aplicación, aplicarla con agua o aplicarla sin agua. Más o menos yo creo que la fórmula se trabaja igual de bien. Por último, lo que sí que quiero probar es si transfiere, que se supone que ahora mismo es cuando tendríamos que comprobar y no hay transferencia. O sea que... Aquí hay un poquitico todavía. Pero no... No sé, este truco me tiene un poco rayada, porque no es que no te da un poco mucha diferencia, pero la base se ha aplicado bastante bien. Pero no sé si le veo mucho el sentido el tener que utilizar o desperdiciar agua para poder hacer esto, porque más o menos la piel se ve igual de bien. No estoy yo muy segura. Comentarme, si habéis probado este truco, qué os parece a vosotros, porque... La verdad es que la piel se ve estupenda, pero se ve igual de bien sin mojar con nada con agua. En este segundo truco vamos a aplicar el corrector con los polvos directamente mezclados. Cuando lo vi me resultó un poco curioso, pero al final también, si te pones a pensarlo, siempre trabajas primero el corrector y luego lo sellas con polvos sueltos. Lo único que aquí la idea es mezclarlo en el momento de la aplicación. He querido coger dos tipos de correctores. Voy a usar primero el de Rimmel, el multitasker, que este es un poquito más mate, ¿vale? Además, este hombre simplemente hace como unos puntitos, tampoco aplica mucha cantidad. Se supone que al difuminarlo directamente con los polvos vamos a conseguir mayor cobertura, porque al final la fórmula se queda como más densa, que se asiente en el momento sin necesidad de tener que aplicar polvos y obviamente que no se aguante más. Así que todos son beneficios. Y bueno, lo he combinado también con el Radiant Under Eye de Revolution, que este es más hidratante. Ahora, para trabajarlo, no estoy muy segura los polvos que utiliza él, pero yo voy a usar los míos de Revolution. Voy a coger un pincel y lo vamos a impregnar bien del polvito y os voy a hacer un zoom y empezamos a difuminar el corrector. Y así no os perdéis nada. Así que tengo ya mi pincel impregnado con el polvo y vamos a ir difuminando bien el corrector. Este lo único que me da miedo, aunque se ha difuminado en un segundo, lo único que me da miedo es que me acartone más la zona de la ojera. Pero por lo demás, la verdad que se ha difuminado súper bien y se ve bien asentado. O sea que no... No sé. De primeras tiene buena pinta. Y por supuesto luego os enseñaré un clip de final del día para que veamos bien cómo termina todo el maquillaje. Ya me diréis vosotros, pero de primeras creo que ha trabajado bastante bien el corrector. Lo único que noto que necesito un pelín más de cobertura en estas zonas. Pero no sé si atreverme a aplicar una segunda capa. Vamos a darle a lo mejor con el de Revolution, que este es más hidratante. El chico además en el truco sí que utiliza un precorrector. Que ahí también ha sido ahora mismo fallo mío que podía haber usado un precorrector junto con el corrector. Pero bueno, vamos a darle una segunda capa del corrector de Revolution. He trabajado en esa zona y yo creo que bastante bien. O sea, no me disgusta para nada este truquito ahora mismo. Yo creo que la ojera se ve bien. O sea, ya me diréis vosotros a lo mejor con el zoom que siempre se ve a más detalle todo. Ya me comentaréis, pero de primeras se ve bien. Vamos a ver cómo va esto durante el día. Y ahora vamos a continuar con uno que me salió el otro día. Y la verdad que me pareció un truquito bastante chulo. Yo creo que de todos los que os vamos a probar hoy, este sería el más funcional, el más práctico. Que a lo mejor podemos poner a prueba. Y es mezclando uno de los coloretes de Rare Beauty junto con uno de los iluminadores. Este tipo de fórmula sabemos que es bastante intensita. Así que no hace falta aplicar mucho producto. Y yo os recomendaría ir mejilla por penjilla, ¿vale? Que sea mucho más fácil. Así que voy a aplicar como dos puntitos así del colorete Joy. Y directamente voy a utilizar también el iluminador. Que ese es en el tono In Lightning. Que creo que es de los más claritos que tienen. Y con este vamos a darle también dos puntitos. La chica la verdad lo que hace es mezclarlo directamente con la aplicación del iluminador con el colorete. Pero no quiero tener que liarla, ¿vale? Así que vamos a ir mirando un poquito que he aplicado. Y mirar el pigmento que tiene en un momento. Pero de esta manera sí que... A ver, era claro que si le aplicas el iluminador con un colorete mate. Se iba a transformar en un colorete con glow. Queda clarísimo. Pero oye, que queda muy bonito. Vamos a reconocerlo. No os digo yo que no. Y para la otra mejilla, como no quiero manchar el aplicador del iluminador. Voy a hacer la mezcla en mi mano. Y así la puedo trabajar. Además es que, de verdad, yo este colorete lo veo tan intenso que es que... Como te pases un poco, la mejilla es estupenda. Y por supuesto queda claro, esto podéis utilizar con cualquier marca. He usado RER porque es lo que ha utilizado la chica. Pero valdría con cualquier marca. Así que voy a coger una pequeña cantidad. Y vamos a ir trabajando en la mejilla. Para no pasarnos. Y ya me da a mí que me estoy pasando un poco con este colorete. Pero sí, este truco, como os digo, a ver, no creo que sea tampoco súper nuevo. Queda clarísimo que si pones un colorete mate de base y lo mezclas con un iluminador va a quedar así de bonito. Al igual que si un iluminador lo mezclas con una base de maquillaje le cambias el acabado de mate a brillo. O sea, es un truquito que todo el mundo podemos conocer. Pero la verdad que es bastante práctico. Y si queréis ir a lo cómodo, pues no hace falta ni que os ensuciéis la mano. Podéis ir directamente a hacer la mezcla en la mejilla y ya está. Pero sí, deja un brillito en la mejilla muy bonito. Así que es una manera de transformar un mate a un brillo. Y ahora llegó el momento de las pestañas. Y este truco es muy raro. Pero a la chica le deja un pestañón increíble. Así que yo lo he incluido en este vídeo porque esto había que probarlo. Para hacer la comparativa se riza una pestaña de la manera habitual y la otra de la manera que ella dice que es la mejor opción. Como yo este ojo es el que peor suelo tener, es en el que quiero probar la técnica. A ver si de verdad consigo esa curvatura que ella comenta. Y en el ojo derecho voy a rizarlo de mi manera habitual. De rizador yo utilizo el de Surrat porque este me encanta. Riza muy bien las pestañas y no las deja como por partes. Sino que le da una curvatura muy bonita. Y llevo años con este rizador. Y vamos, no lo cambio. Así que este sería mi rizado normalito. Que la verdad que la curvatura super bien y luego con la máscara se queda preciosa. Pero para este ojo la idea es empezar a rizarlo al contrario. Para que se rice bien lo que es la punta de la pestaña y luego por último paso sería de la manera habitual. Para que así de esa manera podamos levantar bien toda la pestaña. Yo no sé cómo voy a poner este rizador al revés. O sea, no lo sé. Estoy ahí un poco que no estoy yo muy segura cómo va a ser esto. Ay, mi madre. He agarrado pelo. Sí, he agarrado pelo. A ver. Vamos a darle ahí un rizadito. Vale, la se riza para abajo. Esperemos que vaya bien. Y ahora vamos a rizarlo de la manera habitual. Más o menos yo creo que la curvatura se ve igual. Pero vamos a hacer ahora la aplicación con la máscara de pestañas. A ver si aquí notamos la diferencia. Y voy a utilizar la Upper Lower de Belle Hippo. Así quedaría con la primera capa. Que más o menos yo creo que la pestaña no la noto ni mejor ni peor. La veo con el mismo tipo de rizado. Pero bueno, como siempre aplico una segunda capa. Vamos a ir a ello. A ver si conseguimos mayor curvatura e intensidad. Segunda capa trabajada. ¿Notáis algo de diferencia entre el rizado normal y el rizado del truco? O sea, yo creo que ahora mismo creo que las dos pestañas se ven. Incluso esta la la noto un poquito más intensa. No sé si es por la cantidad de máscara. Pero lo que es en tema de curvatura no noto muchísima diferencia. Por no decir prácticamente ninguna. Con la técnica de ella y mi técnica habitual que es la de todo el mundo. Yo no veo mucho la diferencia. O sea, no noto mucho que este ojo esté más rizado. O sea, incluso el derecho lo sigo viendo mejor. Sí que el truco, obviamente, lo he probado a la pestaña mala. Porque si lo pruebo en la buena, pues en comparativa va a quedar siempre fatal. Porque este, pues como duermo del lado izquierdo, la pestaña siempre tira un poquito para abajo. Y es la que me cuesta un poco más. Y siempre intento trabajarla un poquito más con el rizador. Pero no es que note mucho la diferencia. En ella se ve un pestañón alucinante. Pero yo no noto tampoco mucha mejoría para todo el tinglado de media abajo. No sé qué. Prefiero el rizado normal. Y para este último truco me he borrado un poquito el labio. Para ver si consigo darle esa forma que le he visto a la chica. Se supone que es para dar el labio como el efecto un poquito más de volumen en la parte central. Entonces lo primero que tenemos que hacer es como crear un círculo en nuestros labios. Y voy a utilizar el lápiz Lair de Urban Decay. Ahora estoy divina. Lo sé, no hace falta que nadie me lo diga. El único problema que veo es que como mi pico está muy pronunciado. Yo sí que me veo un poquito raro porque en el narco de cupido ahí se me nota más el tono del lápiz. Pero bueno, espero que luego entre la barra de labios y el aceite. Pues como que ayude un poquito a difuminarlo. Así que voy a terminar de perfilar ahora los laterales pero de la manera habitual. Y bueno, una vez perfilados, antes de pasar a la barra voy a difuminar un poquito pues toda la línea. ¿Vale? Para que ahora se quede como más integrado. Y ahora sí, barra... Me veo rara. No sé yo si esto me gusta mucho. Y encima vamos a poner el aceite Nude Confidence de Lilac. Y con esto tenemos nuestros labios terminados. Y no estoy yo muy segura si me gusta o no. Al final, como os digo, como tengo el arco de cupido tan marcado. Es como que se nota que he perfilado por encima, que he hecho el overline. Y a mí personalmente no me gusta mucho como queda el overline. Solamente me gusta la línea inferior. Pero en la superior prefiero seguir la forma de mi labio o hacer un overline como muy sutil. Pero no sé. Así de lejos, sin que yo os haga ese zoom. ¿Lo veis bien? O sea, ¿se ve bien el labio o no? De cerca se nota más. Pero de lejos sí que me estoy viendo ahora mismo en el visor y digo, te veo algo raro y no sé qué es. Sí. Los morricos. O sea, el haber hecho ese truquito sí que te hace ese efecto de que tienes como el morrito más hincha. Como si tú hubieras pinchado sin necesidad de hacerlo. Y luego además el aceite pues siempre también hace como un poco el efecto volumen. Pero bueno, con esto tendríamos terminado ya los cinco trucos que hoy hemos puesto a prueba. Ya me comentaréis cuál es el truco que más os ha llamado la atención. Si habéis probado alguno, decirme un poco también qué opináis sobre ellos. Yo sí que os digo que de todos, por supuesto, iluminador y colorete es un básico, es un clásico. Y este sí que era más lógico y queda muy bonito. Hoy además no me he puesto ni iluminador ni nada. Así que por sí solo también queda precioso. Y es una manera también de poder hacer esas mezclas y esas combinaciones sin que se note iluminador, colorete y bronceador. Sino que quede todo un poco más integrado. Así que este sí que lo veo un truco muy bonito. El del labio no está mal. Pero yo en mi caso sería si no tuviera el pico tan marcado. O sea, para la gente que lo tiene a lo mejor un poquito más planito, creo que quedaría un poquito más chulo. Pero yo la verdad es que soy de perfilar de la manera habitual. No del overline, me veo rara. Las pestañas no he notado ninguna diferencia. O sea que a mí ese truco personalmente a mí no me ha servido de nada. Y luego de base y corrector, aunque la base de primera os he dicho que he notado mucho la diferencia. Lo que sí que os puedo decir es que no me ha hecho falta sellarla con polvos sueltos. O sea, se ha sentado súper bien. Que eso sí que es algo que yo de normal siempre sello con polvos porque lo veo necesario. Y en este caso no me ha hecho falta. La transferencia, vamos a hacer la prueba que este lado era el que antes ya no transfiere para nada. Así que eso también lo hemos conseguido. Y visualmente la verdad que la base se ve bastante bien. Así que es un truco rarito. Pero una vez que se asienta, no lo veo tan mal. Y luego el corrector no está mal. Pero creo que ya se me está empezando como a cartonar un poquito en estas zonas. No sé si la combinación de polvo con el corrector a la vez es como que muy buen combo para según qué tipos de piel es. De todas formas, os voy a dejar un clip para que podáis ver al final del día cómo termina todos los productos. Menos los labios porque esto se va a ir con la comida. Pero el resto de productos para que veáis bien cómo termina todo el maquillaje. Voy a aprovechar los últimos rayitos de luz para poder enseñaros el final del día con el maquillaje. Y así lo podéis ver en luz natural. La base ha aguantado muy bien, pero la infalible ya os he dicho siempre que aguanta muy bien durante el día. Así que tampoco he notado mucha diferencia. Pero lo que sí que os puedo decir es que al final es como que ha bajado un poco la consistencia de la fórmula. O sea, la densidad, aunque de normal es ligerita, pero ahora mismo os prometo que es como si no llevara nada en la piel. Súper cómoda de llevar. No sé si repetiría este truco, también tengo que mencionarlo. Pero la fórmula ha aguantado muy bien después de todo el día. El combo del iluminador y el colorete se ve precioso en lo natural. Me encanta. Las pestañas prácticamente yo creo que se han mantenido igual durante todo el día. El labial, por supuesto, con la comida se ha ido. Y el corrector, sorprendentemente, ha aguantado bien. No se ha metido mucho en los pliegues. Obviamente tengo algún pliegue, así que de normal algo se va a meter de corrector. Pero con mi aplicación habitual sí que se me suele meter muchísimo más durante el día. Y la verdad que es una técnica bastante curiosa. Voy a seguir poniendo la prueba y ya veremos con otras fórmulas a ver si me sigue gustando. Pero bueno, de todo esto lo que seguro voy a repetir es el combo del iluminador con el colorete. Pero nada chicos, espero de verdad que os haya gustado ver este vídeo. Sobre todo ver estos truquitos raros que siempre vemos por TikTok en vídeos de 10 segunditos. Pero verlos así más en acción. Espero que os haya gustado ver este vídeo. Y por supuesto si es así, darle a me gusta. Y si no estáis suscritos, acordaros de suscribiros. Y así tampoco os perderéis ninguno de los vídeos ni directos que vaya subiendo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!